¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video les voy a hablar de los programas que tiene Disney para trabajar y también de los requisitos. Cabe recalcar que voy a estar hablando específicamente de los requisitos para trabajar en el CRP, que es el programa al que yo voy. Y bueno, vamos a empezar. Disney tiene tres tipos de programas, que son el College Program, el Culinary Program, que estos dos son específicamente para americanos o personas que estén inscritas o se hayan recibido de alguna universidad de Estados Unidos. Y están los International Programs. Estos también son tres, el Academic Exchange, el College Exchange y el Cultural Representative, que es el que voy yo. Y bueno, los requisitos para aplicar el programa son, número uno, ser mexicano. Número dos, tener mínimo 18 años de edad. Creo que no hay un máximo para que puedas aplicar el programa. Número tres es que hables inglés fluido. Y aquí recalco que ellos no te piden un tipo de examen o certificado como el TOEFL. Se dan cuenta más que nada en el momento de la entrevista o por medio de tu carta motivos, que eso lo explico ahorita más adelante. El cuarto requisito, y este vendría siendo como el primer filtro de todo el proceso, es que a través de la página de Disney Careers llenes tú, es como un currículum virtual. Te pide información personal, también de estudios, laboral. Y al final de llenar todos estos datos, te pide que subas un currículum en inglés y tu carta motivos o cover letter. Aquí se recomienda mucho que sea de una cuartilla, donde digas un poco de información de quién eres, también por qué quieres trabajar en Disney, cómo te puede ayudar esto personal y profesionalmente. Es como venderte en buen sentido a los entrevistadores después para que ellos vean y te quieran dentro del equipo. Y el quinto requisito yo creo que sería mucha paciencia. Con Disney los tiempos son muy largos, no hay nada conciso. Ten muy en cuenta que si quieres aplicar para cualquier tipo de programa, la paciencia va a ser clave, porque sí es muy largo el tiempo. Bueno, ahora les voy a dar un tour virtual de dónde ustedes pueden ver información y también aplicar para los programas de Disney. Ok, en internet van a buscar la página de jobs.disneycareers.com. Como que hay, el link se los voy a dejar aquí abajo en la sección de descripción. Al entrar a la página, en la parte superior le van a dar en la sección de programas y ahí se van a desplegar todos los programas que tiene Disney. Ustedes escogen el International Programs y ahí hay mucha información de cada uno para que ustedes la revisen más a detalle de requisitos. Creo que también hay unos videos. Y hasta abajo después del CRP hay un botón que dice Apply Now. Entonces ustedes le pican ahí y se despliegan todas las posiciones que están ahorita abiertas. Este momento nada más hay de Australia, Alemania y Noruega. Después de la pandemia no hay como que una temporada donde se abran las convocatorias de México. Tienen que ustedes estar checando diariamente o semanalmente. Y al momento que se abra apliquen porque dura ya muy poquito tiempo la convocatoria abierta. Mucha gente le interesa trabajar, entonces tienen que estar muy al pendiente de cuando abren. Eso es todo, espero les haya gustado. Si tienen alguna otra duda por favor déjenla aquí abajo a través de mi Instagram y yo con gusto se las respondo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye!